Bien, como sabéis, Neymar, el futbolista, ha sido acusado de la palabra que empieza con V y que te demonetiza los vídeos, así que ya sabéis qué palabra digo, V y termina por OR por una modelo, comillas, comillas, de Instagram y realmente es un caso que he estado teniendo que leer un montón de chats patéticos entre los dos para poder enterarme bien de la situación, de cómo están hablando, de qué es lo que ha ocurrido, de cuál ha sido la acusación así que voy a intentar hacer dentro de lo posible un resumen lo más rápido del mundo con las cosas más importantes, de forma que si queréis contar este caso a vuestros amigos podéis usar este vídeo para decirles, mira, esto es lo que pasó así que antes de entrar en el vídeo que se filtró, que es de la chica pegando a Neymar y no al revés antes de empezar con todo lo fuerte, porque aquí hay un montón de cosas súper, súper, súper fuertes en esta historia voy a ir primero por orden cronológico y entonces al final os diré cuál es mi opinión de lo que probablemente ha pasado todo comienza con Neymar encontrando a esta chica por Instagram, no se sabe quién mensajea a quién primero pero básicamente es una chica de 26 años que tiene un hijo de no sé cuántos años por lo menos tiene los suficientes años para ser fan de Neymar así que digamos que mínimo tendrá 5 años esta es la chica, es una chica brasileña pero no os dejéis llevar por las fotos de Instagram porque como visteis en mi canal principal de Dallas Review la realidad es que esta chica en realidad es esta de aquí así que... no entonces ¿qué ocurre? que empiezan a ligar y se terminan dando el WhatsApp y en WhatsApp es donde ocurre la mayor parte de la conversación que es en portugués, lógicamente le he buscado en español pero no la he encontrado bien traducida en español por ningún sitio se la he encontrado bien traducida en inglés así que esta es la conversación bien traducida en inglés empieza el lunes 11 del mes 3 y esta versión en concreto termina el martes del mes pasado ahora bien, una cosa que me sorprendió un montón de esta conversación y que me quedé en plan WTF es que realmente hablan muy poco os la voy a resumir entera ¿vale? la conversación se basa en Neymar diciendo literalmente dos palabritas por cada texto apenas hablan de su vida, apenas hablan de cosas personales creo que ni siquiera se preguntan cosas en plan de bueno y que te gusta hacer con no se que ¿qué va? la conversación directamente pasa a ser algo sexual desde el primer momento la chica se pone a decir que si le va a hacer las mil cosas la chica le dice que hay cuatro mujeres dentro de ella en plan como si fuera una diosa increíble de las relaciones y Neymar prácticamente lo único que hace es pedirle constantemente fotos y ella mandarle fotos sin ropa ¿vale? aquí no se ven obviamente, no lo voy a poner en el vídeo de Youtube pero Neymar publicó las conversaciones completas y en esas conversaciones completas aparecía ella sin ropa y enseñando pues sus partes lo cual es gracioso porque al final se pelean y él le dice si le mandaste mis fotos a alguien elimínalas que no quiero que se publiquen y él dice nunca lo haría, al final lo hace igual bueno también es verdad que ella luego le denunció pero en fin por lo menos creo que podría haberlas, no sé, borrado, no hacía falta que las viéramos pero whatever la cuestión es que a los días de estar hablando hay días que apenas hablan, quiero que veáis esto ella le dice estoy guardando todo mi amor solo para dártelo a ti y entonces Neymar al día siguiente solo le responde un emoji de besos y al día siguiente le responde, no, al día siguiente no, bastante tiempo después del 23 del 3 al 6 del 4 le dice cuando vienes a verme osea estas conversaciones de verdad a mi me resultan viaja desde Brasil hasta París la mujer para encontrarse con Neymar y apenas hablan estos dos, me parece súper absurdo la chica se está sobresforzando durante toda la conversación para tratar de gustarle a Neymar mientras que Neymar como que responde lo justo de repente le da un calentón y le dice vente a París que te pago el billete y entonces la conversación básicamente sigue con ella que se va a París al parecer una vez llega a París la viene a buscar otra persona que ni siquiera Neymar se pasa 12 horas en el hotel hasta que Neymar por fin va a verla y solo va a verla 30 minutos para darle un beso y luego se va al cumpleaños de otra persona es como... me imagino la pava durante meses esforzándose por calentarlo y cuando llega la deja 12 horas colgadas y encima se va de fiesta a un cumpleaños al que ni siquiera la invita y entonces al parecer el Neymar esa misma noche vuelve borracho según él cuenta en el propio WhatsApp y mantienen relaciones y es la única vez que mantienen relaciones al parecer ¿qué ocurre? que después de mantener relaciones una vez Neymar se pira no sé si duermen juntos o no duermen juntos la verdad es que esa parte no me ha quedado clara aquí podéis ver como dice estoy muy borracho y esto lo dice Neymar total que Neymar en este momento empieza a pasar muchísimo de la tía la tía no para decirle oye ven no sé qué le hace como bromitas en plan de solo has conocido a una de las cuatro mujeres que están dentro de mí no sé quién haría esa clase de referencias pero esa chica lo hace y dice hazme 30 minutos hoy o solo vas a conocer a la número 2 y las otras dos las guardaré para otra vez jajaja en fin que Neymar le dice jajaja ok de verdad estas relaciones interpersonales me parecen absurdamente patéticas Neymar podrá tener todo el dinero del mundo pero es que o sea si quieres una relación esporádica con alguien tenlo con alguien que está en tu país ¿no? pero hacerle a alguien viajar desde Brasil para dejarlo colgado en París durante un montón de tiempo irte de fiesta y tampoco invitarla si que es verdad que en el chat Neymar le dice que se venga o que si se va a venir con un amigo bueno con una amiga me imagino y él le dice que no que ella vale por cuatro mujeres y no sé qué y que le va a satisfacer y él dice que no es sobre satisfacerle sino que es para que ella pueda hacer algo mientras él está haciendo sus cosas pero no sé igual invitar a una chica que venga desde casi la otra punta del mundo para venir a verte y que después no le hagas mucho caso porque a juzgar por estas conversaciones no le hizo mucho caso realmente yo entiendo que la chica se sienta molesta pero lo llevó a otro nivel ¿vale? otro nivel que no es justificable total que como os dije empiezan a pelear más o menos ella como que ya se está cabreando con él y esto ya fue posterior a haber mantenido relaciones la primera vez que al parecer fueron unas relaciones duras en las que hubieron nalgadas ya sabéis que tipo de relaciones hablo y bueno como que animarse la suda bastante no le hace mucho caso ella se empieza a desesperar le hace juegos de que si escoge el color de mi vestido y cosas así y al otro se la suda muchísimo se lo tiene que repetir y ahora pasamos a la segunda parte de los chats las que no son cuando estaban bien y es que aquí ya definitivamente se corta el rollo la tía le da un plantón brutal y le dice ella me voy a ir a dormir no has venido y me has dejado esperando aquí simplemente tenías que haber dicho que no ibas a venir y Nirmar le dice vengo en 15 minutos estaba vistiéndome jaja y dice ella es que te vas a una boda ¿no? y dice pero estabas cenando y dice ella apenas tengo batería no sé de dónde está mi cargador estoy en la habitación 203 total que aquí en este momento de aquí es donde ocurre un vídeo que no os voy a poner que se ha filtrado vídeo el cual grabó ella a escondida y sospecho de alguna manera que ese vídeo lo ha filtrado un abogado que ella tenía que la ha dejado de lado pero no estoy seguro y es que en ese momento ella lo que sabemos es que decide poner el móvil en la habitación grabando hacia la cama entonces lo que ocurre es que ella coge y se pone a decirle lo siguiente se ve como los dos se tumban en la cama y entonces Neymar le dice así ¿cómo? y entonces la chica empieza a meterle bofetones a Neymar mientras él está tumbado boca arriba en la cama y ella le hace ¡tlas, tlas! y se oyen los golpes ¿vale? y Neymar le dice no, 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 no no me pegue y la chica dice no me vas a pegar no me vas a pegar básicamente se entiende que ella le está queriendo provocar a que él le pegue de vuelta mientras ella está grabando con su móvil Neymar no le devuelve los golpes y ella dice pues yo sí te voy a pegar ¿sabes por qué te voy a pegar? ¿sabes por qué? porque tú me agrediste ayer me dejaste aquí sola estáis saltando cabos ya, ¿no? ocurre la primera parte de las relaciones salvajes en la que ella al parecer termina con algunas marcas en las nalgas y en las piernas pero observad lo que ella recalca en su frase después de decir que le agredió dice me dejaste aquí sola que es lo que realmente le molesta y en una entrevista que dio en portugués también dijo le dije para, para pero él siguió golpeándome el trasero violentamente ahora bien si volvemos de nuevo a las conversaciones de antes veréis como aquí en este momento ocurre ese vídeo filtrado donde ella le pega a él violentamente y le pega bastante de hecho en cuanto se levanta de la cama empieza a darle un montón de golpes él le dice a pesar de lo que me has hecho te perdono está bien cualquier cosa que necesites mándame un mensaje y dice ella quería irme eso es todo y dice él ok o quiero irme no está muy claro entonces ella le manda una foto de ella con el culete rojizo de las nalgaditas y Neymar le manda un puto de mojiz este hombre y las relaciones interpersonales y al parecer con algunos hematomas que tenía en el culo y entonces ella le responde por eso estaba llevando shorts te acuerdas de algo de lo de ayer y dice él claro y dice ella puedes bloquearme voy a perder los estribos no sé muy bien cómo traducir esto voy a acabar esta M en la que me estoy sintiendo no sé si me he explicado a mí misma y le dice Neymar relájate sigue con tu vida todo está bien y dice ella si me coges el vuelo por la mañana por favor déjame saber dice Neymar ok lo haré o sea encima Neymar le ha pagado los viajes de todo esto vale quiero decir sí que es verdad que Neymar la verdad es que la ignoró bastante y motivo para estar picada tiene ahora para pegarle y para inventarse que Neymar le hizo una V de vendetta o sea es muy fuerte ¿eh? ¿cómo puede alguien escalar esas cosas de esa manera? quiero decir la tía no obtiene lo que venía buscando y en respuesta lo que hace es intentar hundirle la carrera entera pero es que se pone peor la cosa ahora veis lo que pasó con el abogado después ella le dice el chico que conocí hoy no es el mismo del de ayer en plan como si estos dos se hubieran enamorado o algo cuando claramente era una relación bastante esporádica a pesar de haber estado hablando durante meses casi ya no tenían conversación y Neymar dice tú no me conoces soy normal ella dice todos los somos Neymar le manda un emoji rezando con las manos y dice Neymar ayer fuimos muy rápido y no tuvimos tiempo para hablar y ahora la gente ha cambiado de parecer supongo que se refiere a que ahora no le gusta no me queda muy claro porque también la traducción al inglés está penosamente mal hecha dice ella a lo mejor estaba tan excitada de quedar contigo ayer que por eso fuimos tan rápido por eso solo vi estas heridas por la mañana ayer apenas hablamos estabas muy agitado y hoy estás mucho más calmado ayer yo estaba calmada y hoy soy yo la que está agitada se nos fue de las manos perdimos los estribos y es una pena que todo fuera tan mal y entonces él le dice pero tú también tienes culpa de los hematomas ajá tú estabas pidiendo más y en respuesta a lo de perdimos los estribos dice sí desgraciadamente y respondiendo a es una pena que todo fuera mal dice no realmente la gente queda y es legal puedes ver que tú eres una persona metódica desgraciadamente lo que pasó hoy y se refiere a cuando ella le pegó lo arruinó un poco pero fue un placer conocerte y aquí cuando el tío se despide del todo ella responde estás loco te pedí que parases e incluso me dijiste que perdón pero eso ahora es otra cosa más para las sesiones de terapia y se queda de esta manera aún eres Neymar y yo voy por mi camino si has mandado mis fotos a alguien por favor borralas bla 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 y él dice nunca lo haría sí que lo hizo al final y entonces de repente se le va totalmente la pinza y empieza a decirle primero empieza a decir y empieza a subir ella sola a escalar la situación diciendo que él la trató muy mal y que ya no sabía cómo era él antes y de repente dice de hecho abusaste de mí tal cual así que empieza ya con este mensaje que se le fue totalmente empieza a decirle de todo que si es un abusador que si Dios está en el aire y Dios sabe todo y básicamente lo condena a la eternidad en el infierno lo que ocurre después de esto es que ella va a la policía y le denuncia por la V de vendetta que ocurre después que al parecer ella da versiones totalmente contradictorias tanto a la policía como lo que le contó después al abogado y básicamente su abogado anterior que la chica ya ha cambiado de abogado dice que la dejó porque ella cambia constantemente de versión y que la policía pues eso dijo una cosa y a él otra totalmente diferente y además de eso al parecer le dijo al abogado que ella tendría que haberlo matado cuando hubiera tenido posibilidad y porque además según este abogado esta chica le dijo a él que quería destruir su carrera e ir directamente a la prensa a contarlo todo y el abogado le dijo que mejor poner primero la denuncia y bla bla y en eso se resume el caso hasta hoy hasta el día de hoy no sé qué clase de problema se puede meter Neymar por haber publicado las fotos íntimas de ella creo que por ahí sí que le puede caer una buena sí que es verdad también que lo hizo como para defenderse de las acusaciones de la otra pero igualmente creo que se lo podría haber ahorrado totalmente no hacía falta yo me he defendido un millón de veces de acusaciones de ese estilo y jamás he mostrado ninguna foto de ningún tipo lo más mínimamente privada y esa es básicamente toda la historia mi opinión ¿cuál es? que la tía está bastante grilladita no me parece muy normal que te quieras meter un viaje tú sola para tener relaciones con alguien que básicamente no conoces de absolutamente nada únicamente porque es famoso y no has tenido ni las charlas más básicas como ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿cuáles son tus hobbies? no, no simplemente es mandar fotos sin ropa y hablar de cosas de ¿qué harían después? y en el momento en el que ya vio que no podría conseguir absolutamente nada de él y que encima él la dejaba plantada y que encima él al parecer había hecho algo que a ella no le había gustado del todo pero no es que no le gustara lo suficiente como para que ella realmente le afectase porque ella luego quería seguir quedando con él fue en el momento en el que vio que él le estaba dando plantón a ella en el que ella se empezó a decir ¡oh! pues ahora digo que has abusado de mí pues eso fue creo que la excusa perfecta para ella para terminar de volverse totalmente loca y totalmente tóxica y entonces tratar de hundir por completo la carrera de Neymar para toda su vida y creo que eso probablemente es la historia más acertada viendo las cosas que cada uno podemos juzgar de aquí ¿qué opináis vosotros? ¿opináis lo mismo que yo? la verdad es que cuesta bastante hacer toda esta recopilación porque hay un montón de cosas que están súper inconexas no me quedó muy claro todavía quién publicó el vídeo de la chica cuando está pegando a Neymar porque es un vídeo grabado por la chica pero que la chica le mandó a alguien entonces podría ser un amigo de la chica podría ser cualquier persona que haya publicado ese vídeo lo que sí que veo bastante posible es que Neymar al estar borracho y haberse encontrado a los dos por la noche después de un cumpleaños tal vez Neymar hizo cosas que a ella no le terminaron de hacer mucha gracia pero desde luego no como para poder calificar esto de una V porque como ya hemos visto ya seguía queriendo quedar con él insistiéndole para que volviera mandándole fotos en fin más bien fue un ¿que me ha jodido Neymar? pues a ver que tengo yo con lo que le puedo joder tengo moratones en el culo ya lo tengo creo que una cosa así es algo muy serio y me parece una falta de respeto para las chicas y chicos que han sufrido algún tipo de abuso que hayan payasas como esta que estén acusando al famoso de turno de haberles hecho X o Y para ganar o bien dinero o bien atención mediática o bien un poco de cada cosa y si me atrevo a decir que la tía es una pedazo de mentirosa porque una mujer que realmente ha sido abusada no se pasa todo el día siguiente mandándole fotos a su supuesto abusador y pidiéndole y rogándole y diciéndole ¿cuándo vas a venir? ¡que me enfado! no eso no lo hace una mujer que supuestamente ha sido abusada por un prácticamente desconocido porque es la primera vez que se veían ella y Neymar así que es todo por el video espero que os gustara no olvidéis compartirlo con vuestros amigos si queréis resumirle un poco el caso de toda esta basura de Neymar suscribiros al canal si queréis y también si queréis al canal principal de Dallas Review y como siempre hasta mañana ¡amiguitos días!